¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡L-me habéis visto el lagazo! ¡Tío en serio! ¿Es que habéis visto el lagazo que me ha dado tío? ¿Habéis visto ese lagazo? ¿Lo habéis visto? Es que esto realmente no tiene mucho sentido, pero bueno Supongo que ahora lo entendéis porque me he puesto en modo sin fallos, ¿verdad? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.